ok este es viernes no este es dia de pago y esto es lo que estamos haciendo aqui ok un poco de todo esta es la placa que se va a fundir el dia de hoy ok y esto es lo que tenemos aca ok que se va a fundir este es Juan Juan el perron dicen el bravo pues ok y esto es lo que vamos lo que ya hemos hecho ok vamos para el cuarto piso esto aqui lo hemos hecho todos nosotros ok junto al electricista caballero, carpintero gente que esta en los tuneles trabajando conmigo bueno yo encabezando aca con la gente de los tuneles el grubero ok y este tambien este lo lleve hasta la primera hasta la primera parte ya el tercer piso lo agarro otro tipo ahi carlos y el chee bueno van haciendo un buen trabajo y ahi ahi y ahi Gracias.